Trataremos de garantizar la seguridad de los peregrinos, creo que en Aguascalientes, que goza de ser un estado seguro, uno de los estados más seguros, también goza de una coordinación internacional. Por supuesto, estaremos promoviendo el app de emergencia en carreteras, que recordar que esto nos permite mandar un alertamiento al C5, aunque no tengamos mucha señal o no tengamos datos en nuestros celulares. Este desarrollo que corre en 2G permite poder llegar la señal directamente al C5, y esto pues coadyuvar con el operativo que estaremos llevando de peregrino para poder tener una reacción oportuna o inmediata. Recordarles que cualquier situación o emergencia se tiene el 911, que esto es sumamente importante, que siempre lo recordemos, que es el número de emergencias, que eso permitirá ante cualquier situación. Y no nada más de que ya suceda el hecho, sino alguna presunción de algún riesgo de personas sospechosas, de alguna situación así, puedan marcar al 911 para también ser preventivos y no nada más reactivos, que es lo que estamos siempre buscando en la estrategia de seguridad. Bueno, yo creo que la fe es sumamente importante, más en los mexicanos, ¿no? Por supuesto, lo único que siempre recomendamos es, sobre todo si tenemos que hacer medidas preventivas, pues ir en grupos, que eso es importante. La misma alerta o lab de emergencia en carácter es una herramienta importante. Siempre ir también hidratados, llevar esquemas de iluminación. Eso va a permitir precisamente mejorar los esquemas de seguridad. Entonces, nosotros lo que estamos ofreciendo dentro del ámbito de este plan operativo es estar muy pendientes, garantizar la seguridad de los peregrinos, que estaremos muy atentos en lo que compete al estado de Aguascalientes y, por supuesto, coadyuvando con nuestro estado vecino y, por supuesto, con el ámbito federal que nos hará la cobertura en otros límites del estado. Bueno, bueno.